Está habiendo una familia, una mamá con su pequeño, y nos dicen de que un vehículo los ha atropellado y lastimosamente se habla ya del menor de edad, Iker, quien habría fallecido. Vamos a conversar con el coronel, por favor, si me permiten, me voy a acercar por acá para poder hablar. Hemos verificado un hecho de colisión, choque objeto fijo por un posterior atropello de dos personas. Un vehículo, un furgón de color blanco estaría bajando por el carril de bajada. El protagonista del vehículo, el conductor del vehículo, protagonista del hecho, refiere de que habría perdido el control del vehículo producto de un fallo en los frenos. Eso es algo que estamos investigando, porque no encontramos algún indicio que nos permita sostener eso. Sin embargo, esto lo habría obligado a que pueda montar la acera, subirse en la acera, y lamentablemente en el lugar se encontraba una madre con su pequeño niño de tres años. Este vehículo ha impactado directamente contra la humanidad de estas dos personas, llegando a fallecer el pequeñito en el lugar, y la madre presentaba lesiones de gravedad, la ha sido inmediatamente trasladada por nuestro personal policial de auxilio y se encuentra siendo atendida en hospitales clínicas. Coronel, ¿qué ha pasado con el menor? ¿Qué ha pasado con el menor? Ha fallecido en el lugar, nuestras unidades de auxilio han llegado, han tratado de brindar los primeros auxilios, sin embargo, reitero, el impacto ha sido bastante fuerte, y el pequeñito ha fallecido en el lugar. ¿Cuánto ha tenido el pequeño? Entre tres a cuatro años. ¿La mamá se va a cobrar? La mamá ha sido de cobrar clínicas y se encuentra siendo atendida. Véngase por acá, por favor, se encuentra siendo atendida por el hospital, o por el personal de emergencias, nos refieren ellos de que se encuentra policontusa con diagnóstico en reserva. Gracias, muchas gracias, coronel. Bueno, es el informe del coronel acá, como ustedes les voy a mover. Por favor, me acompaña la cámara, quiero mostrarles el lugar donde ha ocurrido este accidente, lastimosamente lamentable, el pequeño Iker ha fallecido, y los vecinos han puesto acá, ustedes pueden observar, carteles también donde dice basta de accidente, y había un reclamo en realidad, donde decían que estaban pidiendo también rompe muelles. Muchos vehículos, no es el primer accidente, nos contaban. Y vamos a hablar con Erika, que también es vecina de acá, se me acompaña. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Van a seguir ustedes con la medida, han puesto carteles, no es la primera vez que ocurre aquí. No, no es la primera vez, incluso tiempos antes había lo que es el atropello de perritos, donde a uno lo descaderaba, su caderita se salió, y eso fue como un aviso. Después ya habían más accidentes para niños, como dicen algunos vecinos, y aquí ya sucedió trágicamente una muerte. ¿Esto ocurrió muy temprano esta mañana? Sí, me indican que sí, yo estaba en mi domicilio, y cuando escuché, me enteré que eran unos amigos nuestros, y no nos da una... ¿Una familia? ¿Dónde es el papá? El papá se encuentra en el hospital junto con su familia. ¿Él es trabajador de aquí? De acá, del cementerio Jardín. ¿Cuántas familias, cuántos hijos, una familia está conformada de cuántos hijos? Tiene cinco hijos, cuatro mujercitas, y él era su único varoncito. ¿Qué piden como vecinos ahora? Como pedimos que haya un poquito más de consideración con nosotros mismos, con familias que ya han perdido, han sufrido accidentes, que haya rompemuelles, un semáforo, paso de cebra, ya que aquí también está el Colegio El Rosario, y es muy peligroso el tema de todo esto. Muchas gracias, Erika. Bueno, es el testimonio también de una de las vecinas de acá, como ustedes han podido escucharlo y verlo muy bien. Es lamentable el hecho que ha ocurrido en este lugar, le reitero una vez más, es en la avenida Los Argentos, en donde ha suscitado a las 10 de la mañana un accidente, una mamá...